Al presentar su informe de logros económicos y financieros de Oaxaca, Enrique Arnaut, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, aseguró que se va a contratar una nueva deuda para atender los problemas de la entidad. Señaló que se buscará un financiamiento autorizado, pendiente de contratar hasta 2.400 millones de pesos, que se clasifica como una deuda directa para los proyectos estratégicos, infraestructura y reparación de daños causados en 2012. Aseguró que no es malo endeudarse si hay un manejo responsable de la deuda, si existe información y hay vigilancia de los recursos, para lo cual se deben de tener estrategias de atención. Durante su exposición dijo que se ha tenido una reestructuración de la deuda pública, por lo que se logró el mejoramiento de las condiciones de contratación y reducción del costo del servicio. Advirtió que se logró mayor transparencia frente a los inversionistas, además de 500 millones de pesos, fueron liberados para los próximos cinco años y se tuvo un logro a la máxima calidad crediticia AAA. Oaxaca ocupa el lugar 18 de estados endeudados, con una calificación estable, pero también debe 5.986 millones de pesos, mientras que en el 2013 se registra un desendeudamiento de menos 7.76% en términos nominales respecto al 2010.